Mire señor, le entrego a su hija porque no da hijo, no sabe cocinar, no me sabe lavar y tenga su ropa, así que termina en la de criar y te quedas aquí, a mi casa no vaya ni a buscar ropa porque te traje lo poquito que te compre ahí Mi amor agárrame ahí, aquí te paga por favor Pero usted si es un insolente grande, claro Usted cree que mi hija se merece ese trato de usted, cuando usted me fingió a mi y a mi hija en su cara, que que la amaba Usted tiene que chequearse usted, porque usted tiene muchos problemas en su cabeza A pesar de tantas trenzas que tiene, o no se como le llaman, a los moñitos eso, usted tiene muchos problemas Tengo muchos problemas claro, porque yo no le voy a aguantar a usted, ni a su hija tampoco, que me quieran ver la cara de estúpido Su hija no da hijo, su hija no sabe cocinar, no sabe trapear Traeme el bate por favor Oye ahora con el bate mismo lo agarro yo y le doy con usted al bate, su hija no sabe ni planchar Así que termina la de criar si usted quiere Te van a dar tres segundos llevando para casa No me interesa estar aquí Yo casi creé, usted cree que mi hijo va a pasar trabajo Bastante bien que estaba mi hija en un mano de este... Tajalan Tú ves lo que yo te decía a ti Viste que no me equivoqué Desde el primer día que yo vi a ese hombre, dije que no era un buen hombre Y tú no me creíste Sí padre, en realidad tenías razón Pero yo no sé dónde tienen ya la cabeza metida Ah claro, ahora tengo la razón Ahora, ahora Después que pasó todo eso Después que te hizo sentir como una cualquiera que digamos así Ahora yo tengo la razón Pero cuando te llamé al consejo, no me hiciste caso A mí está bueno que me pase Eso me sirve ya para yo aprender a que no vuelva yo a tomar esa misma decisión otra vez en la vida Porque yo no sé cómo tú te tratas en ese hombre Ese hombre ni en su casa lo quiero Yo imagino que le recogen la ropa todo el día para botarlo de su misma casa Y yo eso muy bueno Es la realidad lo que dices No, y vergonzoso me siento yo ahora Que a mi hija me la interesa Pero está bien Tú eres mi hija y yo te soporto eso a ti Pero yo estaba ya por parte de la paciencia ya con ese hombre Porque no se merece una chica como tú Y tú, está bueno que te pase Yo me alegro que te pase Porque así tal vez tú reaccionas Y te fijas mejor de la persona con quien tú te vas a juntar Ya lo sabes, esto me ha servido de experiencia para mí Es un futuro No, es un futuro no, desde hoy Tú tienes que tener pendiente eso No le dé larga al asunto Tú tienes que tener pendiente desde hoy con quien tú te juntas Quién va a ser, si te casas otra vez Porque, bueno Yo como un chin de café A ver si aguanto este baño Dios mío, señor Yo se lo dije Pero ahí está Está cogida ahora Sí, manita, tuve que llevársela al papá Porque dime tú Me lo inventé que no da hijos Y la suelta en banda Pues dime tú ¿Y tú crees eso está bien? Bueno, para mí está bien Porque yo no puedo estar adorando tanto con una mujer Que no me quiere atender como se debe ¿Y qué te hacía falta a ti? Bueno, a veces no me planchaba Tenía yo que planchar Pero a ti, mami, te plancho y yo te plancho Y ella también te planchaba ¿O cuántas planchas que tú quieres? Bueno, si no me sentía bien con ella que tú quieres que yo haga ¿Que tú, todas las mujeres que tú tienes, tú nada más quieres cogerle de relajo? ¿Eso es lo que pasa, coche? De relajo, no De relajo, no Porque si una cosa no está bien Está eso con tiempo Sí, hay que gotarlo con tiempo Porque tú nada más quieres estar brincando y jodiendo Ya Eso es de según tú, ¿verdad? ¿Según yo no? Yo lo que paro en mi diligencia es Sí, en tu diligencia Para salir los fines de semana Agarrar cuarto, flotar Dinero ¿Verdad? Mi trabajo es mí Yo soy que busco mi cuarto y los joseos también Ah, pues si tú quieres que mami te guarde comida Te guarde ropa Te guarde cena Sin aportar ni cinco pesos Tú tienes más de tres meses que tú nos das un peso en la casa ¿Así como lo das tú? Yo sí lo doy ¿Tú lo das? Yo lo doy y tú lo sabes muy bien Claro Tú lo sabes muy bien Claro El vecino seguro que te lo da, ¿verdad? Mira Entonces no estoy hablando de mí Yo espero que no te arrepientas de lo que tú haciendo ¿No te arrepientas? Recuerda, tú tienes una hermana Y aparte de una hermana Está mami ahí Mami, yo ¿Tú sabes que el papi se fue? Nosotros estamos solos en la casa Claro que yo sé Lo pueden hacer los mismos en cualquier momento Recuérdate Que cada acción Tiene una reacción, ¿verdad? Sí, pero no te pongas tú a elegir Un bandido Para que te vengas a la casa Y con ti maleta y bulta Que no me vengas a dormir con eso Pero más bandido eres tú Entonces tú eres el peor de los bandidos, cocho Entonces llévate de esos consejos y ya Porque dime Yo no puedo estar Dice, no, es que si me trae a mi hermana Que no, nada de eso Yo espero Andes bien en su camino Yo ando bien en mi camino Y yo espero Que no te arrepientas De lo que tú hiciste No te vas a arrepentir Yo sé que tú no te vas a arrepentir Porque el hombre es que no sirve El hombre es que no sirve Porque tú y yo no sirve, cocho Hermano tuyo Yo no sé cómo a mí te crió a ti Yo creo que ni fue a mí A ti te importaron No sé de a dónde Yo te voy a decir una cosa a ti Mírame, mírame, mírame Yo espero que cuando tú te arrepientas No sea tarde Y tú lo que ves Es un pan de múdales también Y dejarnos nosotras solos en la casa Porque con un hombre como tú Trayéndole problemas nada más A uno a la casa Porque el problema Lo que tú le traes a uno Tú lo que me da lástima y vergüenza El que me da lástima y vergüenza Eres tú a mí Y mírate por el camino Que tú vas No, mírate tú Yo espero Que tú no sigas por ahí mismo Y que te arrepientas Piénsalo ahorita Cuando tú te acuerdas Tú te acuerdas Y lo piensas Ya Piénsalo tú Quítame el motor Y suave Eso no es nada, Romy Que nos demos una oportunidad Tú y yo Ay, Dios Mira, solamente Lo que yo te voy a decir Tú puedes seguir enamorando de mí Todo lo que tú quieras Pero yo nunca voy a estar contigo ¿Tú sabes por qué? Ni ninguna chica por aquí Quiere estar contigo Pero pierde tú Porque yo te estoy diciendo Que nos demos una oportunidad Y porque tú sabes Que yo dejé a mi esposa Y la llevé para su casa ¿Me entiendes? Ay, Dios Y tú eres tan iluso Que todavía tú dices eso Que todavía tú dices eso Con orgullo ¿Y qué yo puedo hacer? Dime tú Si yo no la quería ¿Qué tú quieres que yo? Mira, solamente te voy a decir algo Ninguna chica Todas las chicas por aquí Te rechazan Y quien pregunta por ti Te dan malas referencias Justo por eso Sí, pero Porque ninguna mujer En su sano juicio Se metería con un hombre Un cretino como tú Que es capaz de llevar a una mujer Y humillarla de esa manera ¿Tú estás diciendo eso en serio? Sí 100% en serio Pero estas mujeres de por aquí Lo que les gustan es Estar bloqueando No saben lo que quieren Cuando tú me escribiste Yo te iba a dar una oportunidad Porque tú no eres que te ve mal De nada de eso Yo sé que no Pero cuando preguntás referencias sobre ti Lo primero que me dijeron fue eso Que tú no sirves Y lamentablemente Yo como mujer Me doy mi valor Y no me metería con un hombre como tú Eso te lo dijo Una chamaquita Que yo no le di una oportunidad Y está dolida Y quizás por eso fue que te lo dijo ¿Tu hermana? ¿Qué? ¿Tu hermana? No te creo que sea mi hermana Mi hermana nunca hablaría mal de mí Ella fue que me dijo Que yo como su amiga No me debería de meter nunca Porque tú eres un idiota Y solamente quiero decirte algo Lárgate De aquí Que es mi espacio personal Donde yo paro todas mis tardes Porque yo no te he hecho ninguna invitación Y si te estoy sincera Yo sé que tú no me invitaste Rosemary Y yo vine a que nos demos una oportunidad Tú me escribiste que ya ves ¿Me entiendes? Yo estoy soltero Yo cambié pilas ¿Verdad? Dime tú Si te soy sincera Nadie es solamente contigo Porque lo que tú hiciste a esa chica Es un perdonado A llevarla a su casa Porque si yo no quería estar con ella ¿Qué tú quieres que yo haga? Oh, no, nada de eso Y no puedo estar con nadie Claro, y tú para ti está bien Jugar con los sentimientos de una persona Y después simplemente humillarla Porque era mentira Todo lo que tú dijiste sobre ella O tú no te has dado cuenta De lo que ha pasado con esa chica No es que a ella le haya ido mal A lo contrario No, me alegro que le haya ido bien Porque yo sé que no se va a sentir igual ¿O sea que ella se casó? ¿Ella qué? Ella se casó Y que está embarazada No te creo Le va mejor sin ti No te creo Yo creo que ella debería de agradecerte Que tú mismo haya hecho Que ella se libera de ti Eso no te lo creo Si te dices era Mira, tú solamente te estás poniendo bien Con una muy mala adaptación Y que nadie es capaz de arriesgarse A pasar aunque sea un momento contigo ¿Por qué? Porque eres una persona desconfiada A la cual uno no le puede entregar sus sentimientos Porque fácilmente lo hace pedazos Eso eres tú Así que lárgate Lárgate, que no te quiero ni ver Si, ahí, ni yo tampoco Me voy Ajá, sí, sí Es increíble Ese chamaquito era el más aconsejado de este barrio Y ahora lo quedé asco ¿Dónde está su hija? Que la vine a buscar Me dijeron que aprendió a cocinar Y ya me la voy a llevar Caballero, es que usted no se ha dado cuenta Que no lo quiere mover por aquí Claro Usted nunca me ha caído bien A mí, ¿qué me importa? Miren, vaya a la farmacia Cómprase 10 pesos de vergüenza Porque usted no tiene ni 2 pesos Y ni de ñapa le traigo a usted a usted, ¿verdad? Porque para mala costumbre Al mínimo Que su hija usted la va a tener para usted Bueno, mi hijo Usted con ese modalito que tiene Usted cree que va a conquistar mi hija Está feo Claro, pero si yo me la llevo a la primera A ver la segunda Me la llevo más fácil Ese es el problema Que no hay una segunda Busqueme a la hija suya Que Dios me libre de volver contigo ¿Por qué tú dices? Me das mucha pena, en verdad ¿Cómo te quedas los ojos? ¿Eso fuiste tú que la limaste? De seguro fuiste tú que la limaste Mi hija está al palo, está a la tela Mi amor, vámonos, que vine a buscar No, permiso Pude abrir los ojos Gracias a mi padre Que siempre estuvo ahí Para darme el apoyo Sí Pero ya yo cambié Soy un hombre nuevo Y me gustaría formalizar algo nuevo contigo Así que, vámonos ¿Usted es Cristian? No Usted no es nueva criatura Vamos, vamos a comer Porque yo tengo que resolverlo rápido Usted piensa que todo se resuelve así, ¿verdad? Como usted quiera vamos a resolver Cuando viene a ver Me la llevo yo a ella Y a usted de ñapa Para que limpie donde duerme el perro Cuida tu lenguaje Rabo verde Que no busque la queja de Sansón Y use los dientes de esa queja